Este es el gráfico de la soja. Me llegó un mail diciéndome que no era correcto reemplazar DBA en lugar de la soja. Y estoy de acuerdo, había sido solamente porque pensé que realmente lo que más le interesaba era la gente que realmente estaba usándola operativamente hablando en el mercado financiero. Y por eso me habían solicitado superar el tema soja y pasarlo a DBA. Y me parece correcto. De hecho yo estaba de acuerdo con que para el análisis de mercado en sí y al nivel país la soja es mejor. Así que voy a hacer una excepción. Y esta semana en particular voy a hacer un video adicional hasta que la semana que viene vuelva a usar la soja. Bueno, vamos a resumir. Básicamente tenemos una señal de compra. Cuando se excedió el nivel de 880 la señal de compra fue confirmada en esta barra que vemos aquí. Esta barra verde. Básicamente este día fue el día de la confirmación de la señal. La señal venía de un par de días atrás en esta barra roja que tenemos acá. Y el sistema de confirmación nos había confirmado la señal de compra. Que además de hacer eso teníamos un soporte importante de un 840, 850 que podía dar lugar a un rebote bastante importante. Que es lo que vimos básicamente. Y finalmente lo que estamos viendo dista de ser solamente un rebote. Ya se hizo obvio que es más bien un impulso. Es decir, una salida al alza. Hay que ver. No necesariamente eso significa que no había un nuevo mínimo. Pero sí significa que dado el comportamiento que tuvimos en esta primera etapa y luego en esta etapa. Al que ver 908 se confirma que este movimiento de aquí es un impulso y no un movimiento contra tendencial. Y al hacer eso básicamente habilita una continuación. Es verdad que el nivel de 960, 950 es importante. Es una resistencia importante como se ve en esta zona. Pero la ventaja es que después de la señal de compra original que nos dio a través de su confirmación. Básicamente la mayor parte de la suba se dio el mismo día. La mitad de la suba que estamos viendo se dio el mismo día que confirmó la señal de compra. Así que fue una operación más bien interdiaria. Básicamente alcanzó el objetivo de 960, 950 era en realidad el objetivo primario. Y ahora vemos que el día viernes figura. Tengan en cuenta que esto es en tiempo real y ya empezó a operar el mercado americano en este momento. El Globex en realidad es el sistema de 24 horas de futuros. Y esta barrita que vemos aquí negra es el día de hoy. Había con un gap respecto a los futuros. Las hojas vieron con un gap respecto al viernes. Bastante breve y peleando la zona de 960 puntos. Bueno, más allá de eso, vemos que tenemos un comportamiento bastante bueno. Y nos apareció un target de hierro reversión alcista que a eso iba. Este target de hierro reversión alcista nos da un valor de 963,75. Si la soja lograra que ver, si los futuros de la soja lograran que ver, el objetivo 963,75 se confirmaría una vez más que esto es un impulso. Y básicamente se habilitaría la búsqueda de 1000 puntos. Que vemos que es una zona bastante complicada. Además de eso, tenemos un target de hierro reversión alcista en la zona de 1050 puntos. Y esta fecha que vemos aquí, esta barra negra que vemos aquí, es la fecha que corresponde para resolución de esta zona como nivel de resistencia y final de este impulso que estamos viendo. O por el contrario, permitir una aceleración al alza el 31 de marzo. Es decir, los puntos claves ahora para resumir son. Tenemos en la señal de compra confirmada. Que se confirmó doblemente a través de la confirmación en sí mismo. Y a través del quiero de 908 que nos garantizaba que esto era un impulso en vez de simplemente un rebote. Y ahora tenemos dos claves más. Primero, una operación de continuación a través del target de hierro reversión que se genera en esta barrita del día viernes. Que nos da 963,75. Si superáramos ese nivel, tengan en cuenta que eso no implica que de acá a la semana que viene no pueda desactivarse ese nivel. Pero por ahora vamos a asumir que no se va a desactivar. Y un quiebre de 962,75 básicamente habilitaría una aceleración al alza buscando la zona de 1000 y 1020 puntos. Y finalmente, la segunda señal que tenemos de operaciones adicionales, digamos, de continuación. Es nuestra resistencia make or write con una fecha de resolución como fin del movimiento. O habilitando una aceleración adicional a la aceleración que veríamos. Si se que vea el target de hierro reversión aquí. Una fecha de resolución, repito, aproximadamente el 21 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias!